¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Slay y presenta Y bueno muchachos, el día de hoy les tengo que platicar una triste historia Algo que les tenía que contar desde hace mucho, mucho tiempo Es algo muy, muy triste No, no es cierto, la verdad es que no Pero muchachos, muchos me están preguntando en mis redes sociales Facebook y Twitter principalmente ¿Qué? ¿Por qué carajos no me he transmitido? Cuando he estado haciendo transmisión todos los días Sin embargo, las transmisiones ya las migramos completamente a mi canal de Twitch TV Se los voy a dejar justamente aquí abajo en la descripción Vayan, créanse una cuenta, denme follow Por ahí se pueden suscribir también Y desbloquear emoticones exclusivos Está muy loco, la verdad es que la comunidad de Twitch está bastante, bastante buena Y pues bueno, los cambios en el canal No hay cambios realmente en el canal En el canal siguen habiendo videillos de Halo, de Ears, de PUBG De Fortnite, de Resident Evil, de todo En el canal va a haber muchísima, muchísima actividad en todos estos días Prácticamente diario es lo que quiero hacer Diario, diario, diario en este 2018 Y a la vez en Twitch A partir de las 8 de la noche, 9 de la noche Más o menos es cuando diario, carajos Empiezo a transmitir Así que ahí los quiero ver muchachos Migramos completamente las transmisiones a lo que es Twitch TV De todos modos, síganme en las redes sociales Porque también diario pongo los links Para que vayan una vez de que yo esté en vivo Lo anuncio y listo Van, se conectan, chatean conmigo Están ahí jugando y todo Vamos a hacer transmisión Prácticamente desde el día de hoy también va a haber transmisión Toda la semana ha habido transmisiones Así que muchachos, espero ahí verlos Porque veo que muchos están ausentes Y de momento me dicen Les leyes los hechos stream Cuando he estado transmitiendo desde hace como una semana Diario, diario, diario En mi canal de Twitch TV Así que denle follow, follow masivo Aquí a mi canal de Twitch Y vamos a estar transmitiendo ya por ahí siempre muchachos Y aquí en el canal de YouTube No se van a quedar sin videos Videos diario también Y pues prácticamente lo importante es que me sigan en las redes sociales Para videos, para transmisiones y todo Lo anuncio por ahí Les dejo unos pequeños momentos De lo que han sido estas transmisiones en Twitch y TV Para que vean lo divertido que se ha puesto Y nada muchachos Vamos para allá Ahí van dos ¡Hala! Ahí está Este men ¡Este men! ¡Este men! ¿Qué dique eras tú? Este men Este men ¡Este men! ¡Breddy! ¡Buena güey! ¡Perfecto! ¡Buenísima güey! ¡Buenísima güey! ¡Muy buena muchachos! Si no nos bajábamos güey nos iba a tronar güey ¡Rolón! ¡Ay caben güey conmigo! Conmigo ¡Ey! ¡Conmigo! ¡Buen, buen, buen, buen! ¿Qué buena canción? Es un po Reno carmen la de esa le pones al tp 4 por el teclado entre un clásico para atrás negro si 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 ahí va vamos a tomar así ya, toma déjalo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Una, dos, tres! ¡Ya! Va a su casa y ¡pum! ¡Muérgamos! Dice Joan 201, se pasan, yo trabajo en Coppel ¡Increíble! En vez de decir, llegaron los de Coppel Vamos a decir, llegó Joan ¿Qué el mono de Andrés va haciendo movimientos raros? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Miren qué sé qué va a hacer! ¡Si se está rascando! ¡Se va rascando! ¡No sé! ¡Qué asco de canción! ¡Váyanse al carajo de ninja! ¡Te voy a bañar! No veo al otro, güey Vente, 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 vente Aquí atrás del árbol Güey, 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 güey ¡Uy, qué headshot! ¡Como los dioses, muchachos! ¿Vieron ese headshot? Ni yo me lo creo Ya me voy a morir, no es cierto No es cierto que me muero No es cierto, vete al carajo con esto ¡Ah, mugroso juego! En serio, qué molesto Ese men se paró ahí No me digas que viene hacia mí ¡Ah, vamos a robarle el carro! ¡Adiós, Popo! ¡A huevo! Si gano, si gano, ¿qué es, Leyer? Si ganas, te hago una donación Increíble, Dios Ok, ganar en primer lugar, vamos ¡No gané! ¡Gané, no es cierto, güey! ¡No es cierto, güey! ¡Gancé la granada a lo estúpido, güey! ¡No es cierto! ¡Ganó! ¡No lo puedo creer, muchachos! ¿Vieron esa granada? Hoy nomás es de cumbión, hombre Ya se prendieron ¡Llegó el pavo! ¡Vámonos! Sácate el amperaje que ando bien corriente ¿Qué pedo? El amperaje que ando bien corriente ¡Llegó un güey enfrente! ¡Llegó un güey enfrente! ¿Lo atropellamos o no? Sí, 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 sí Se va a meter, se va a meter ¡Tropealo, atropealo, atropealo! ¡Ahhh! ¡Perfecto! ¡Uy, el Illuminati! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Viene y se presenta solo con esto que supo! ¡Y les traigo ante ustedes uno más que de mi grupo! ¡La cuenta! ¡Queden ser al quien se enfrenta! ¡Más claro en el agua! ¡Gradie Player de 60! ¡Es no hiperdorado! ¡Va a dejarlo sin aliento! ¡Si quieres, ven y vívelo! ¡Para que ves que no es cuento! ¡Soltura! ¡Va matando a cada basura! ¡Novatos que presumen hoy los deja sin costura!